Panderita y Panderita Panderita peruanita Que bonito bailaremos En los carnavales Que bonito jugaremos En los carnavales Con cariño Para la señora Mercedes Y la señora Matilde Y el programa radial Guarmicuna Rimanchis En Jusco Perder Romerito Morato florece Perder Romerito Morato florece Amor traicionero Nunca permanece Amor traicionero nunca permanece Verde romerito morando florece Verde romerito morando florece Amor traicionero nunca permanece Amor traicionero nunca permanece ¡Jabra! 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 ¡Vamos, señor Odilonquista y señora! ¡Salud! ¡Salud! Gobernador Papón Cuspe Moro Cucuto Añosta Ay, say, chuta y ni huasta Por y con hay paz que hace a ti Pazacuna y paz que hace a ti Gobernador Papón Cuspe Moro Cucuto Añosta Ay, say, chuta y ni huasta Por y con hay paz que hace a ti Pazacuna y paz que hace a ti ¡Jabra! Para el pollito de las pollitas ¡Qué serio, Díaz! ¡Amá, vacas, vaya! Del aire estoy enamorado Del aire estoy enamorado Del aire de aquella muchacha Del aire de aquella muchacha Así como los caminante Así como los caminantes de Acomayo Y Rosita del gusto Que es aquello que reluce Debajo de aquella piedra Son los ojos de mi amado Que me están haciendo señas 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 ¡Ajá, caiquita, jay, huar y mai! Señora Basilia Baez ¡Cirindo Kiko! ¡Ajá, caiquita, jay, huar y mai! Cinco por ocho, cuarenta Cuarenta, cuarenta yo los yo tengo Si se muriera mi zambo Quedaría treinta y nueve Quedaría treinta y nueve Cinco por ocho, cuarenta Cuarenta, cuarenta yo los yo tengo Si se muriera mi negro Quedaría treinta y nueve Quedaría treinta y nueve ¡Ahora! ¡Qué bonitos son mis carnavales de mi tierra! ¡Dale, dale, dale! Quinientos años quisiera vivir Quinientos años quisiera vivir Para quererte todo este tiempo Para amarte todo este tiempo Los caminantes estamos tocando Los caminantes estamos tocando Rosita del Busco te está cantando Rosita del Busco te está cantando ¡Pásame esa cervecita, Miguelito Segarra! ¡Salud Melquia de Fe! ¡Honorio Quispe! ¡Rufino Wilka! ¡A bailar se ha dicho los carnavales! ¡Gracias! ¡A bailar se va a ser! ¡A bailar se ha dicho los carnavales! ¡Honorio Quispe! CC por Antarctica Films Argentina